De hecho, ¿saben qué chicos? Este camión se nos va a quedar sin gasolina. Eso es lo primero que hay que tomar en cuenta y vean esto, está tronando. Ya saca chispas y todo. ¿Qué tal amigos de YouTube? Yo soy Mora y sean todos ustedes bienvenidos al capítulo número 2 de Spintires donde estábamos en el mapa llanura. Así que estamos de regreso aquí donde al parecer el camión se nos ha atascado. Ya muy cerca de lo que es el depósito de combustible. Pues recordarán que en el primer capítulo ya avanzamos bastante para empezar desbloqueando lo que fue el garaje. De modo que aquí me he quedado atascado. Por cierto, me recomendaría un camión específico para algunas tareas. Pero ahora mismo la prioridad va a ser sacar este camión de aquí que pues se nos ha quedado atascado. Así que vamos a ver si de reversa se puede. El detalle es que creo que no se va a poder porque este camión no es de tracción delantera. De modo que pues... Está difícil, va a estar difícil sacarlo de aquí. No se me encuentra lo que iba a pasar cuando lo detuve aquí. De modo que... Quizás sea necesario traer otro camión para venir a rescatar esta cosa. O sea, para no rescatarlo... O tal vez sí se pueda, ¿eh? Con peligro de voltear el camión, pero... Vamos a probar suerte. Vamos, vamos, vamos camión. Te sacaremos de aquí, te sacaremos de aquí. Venga, camión, venga. De aquí te sacamos porque te sacamos. Perfecto, ya lo estamos sacando. Ahora solamente es cuestión de... A ver, usar otro cabestrante que está más allá. Pero muévete, cámara. What the fuck? Y... Vamos a sacarlo de aquí. Perfecto, creo que ya con eso está listo. Ahora sí. Ya que nos hemos desatascado, podemos continuar hacia... La ruta del combustible. Lo bueno es que el camino ya está mejor. Luego, qué escándalo hace el camión desde adentro. Bueno, no desde adentro, pero desde la parte pegada. Y ahí está el combustible. De modo que ya se ha hecho de noche. Vamos a prender las luces para ver. Y vamos a... Echarle gas a esta cosa. Muy bien, ya tenemos 1200 litros. Creo que el camión se pone más pesado también. Así que hay que tomar esto en cuenta. Y bueno. Ahora. Hay un camión que está allá. Que no hemos desbloqueado. De modo que podríamos... Volver al garaje con... ¿Qué camión? Creo que solamente tenemos un camión en ese garaje. Tenemos otro allá. Ok. Hay un camión en este garaje. De modo que vamos a... No, esperen. El otro. Vamos a conducir este. Vamos a ver qué le podemos poner. De hecho, podemos poner un montón de cosas. Este... A ver. Rueda de recambio está instalada. Carro con grano disponible. Apoyo de grúa. Escapa de frontal. Hay cosas que sí se le pueden instalar. Como es... El escape frontal. De hecho, el escape frontal... Solamente se pone cuando llevas algo atrás. Como gas o algo por el estilo. De modo que... A ver. Carro de registro. Puede llevar troncos medios. Ese estaría bien. Ese sería el útil aquí. Y... ¿Qué más? Trailer de remolque. Ese no lleva troncos cortos. Así que ese... Ese no está cool. El carro garaje. Se nos sirve. Utilidad de la compra. Ese es como para un vehículo multipropósito. Que repare tanto como... Como este... Recargue combustible. Así que bueno. Vamos a llevarnos este camión. Tiene suficiente gasolina. Si la tiene. Vamos a usarlo para llegar hasta donde está este camión. Y así... Pues lo desbloquemos. De modo que arranquemos el motor. Vámonos con calma. Y espero irme por el lado correcto. Porque luego... Luego me pierdo y a veces me voy por el lado incorrecto. De modo que venga. Vámonos. Esperen. ¿De qué lado era? Creo que es por acá. Vamos tranquilos. Despacio. Despacio. Con calmita. A ver. Si es por aquí. Si. Si es por aquí. Venga camión. No te nos vayas a trabajar. O algo por el estilo. Vale. Vale. De ahora. De aquí. Vámonos hacia la derecha. Creo que... Ah. Nunca he tenido por qué cuando apagas las luces se ve un poco más. Es extraño todo esto. Bueno. Aquí el camino está bien. Así que. Podemos pisarles. Sin preocuparnos. Y aquí se empieza a poner un poquito feo. Así que. Vamos a volver a activar todas las cosas. Para evitar que nos traemos. Ahora. Creo que aquí hay un poco de agua. Y si es por aquí. Ok. Continuemos. No lo vamos a trabar. Vamos despacito. Todo bien. Todo bien. De hecho no sé por qué me he traído el camión con el acoplamiento de los troncos. Y en realidad vamos a ir a buscar otro camión. No a cargar troncos. Pero bueno. Vamos, 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 vamos. Entonces. De aquí. Bueno. Si salimos de aquí ya los demás se van a comer. Esta es la parte un poco complicadita. Donde hay que pisarle con calma. Llevárselo con calma. Andar con cuidado. De que no se voltee el camión. No se atore. Si, de aquí si salimos. De aquí salimos chicos. No se preocupen. Vale. Aquí le podemos pisar un poco más al parecer. Y voy a desviarme un poquito. Hacia la zona donde no está tan lodoso. Porque quiero checar el mapa. Y no me quiero arriesgar a atorarme en el lodo. Así que. A ver. Aquí vamos a revisar el mapa. De hecho ya casi salimos de esto. Entonces. Aquí es hacia la izquierda. Aunque no veo nada. Y el camino técnicamente debería ser. Este caminito de acá. No te volvías a voltear camión. No te voltees. Perfecto. Aquí el camino está muy bien. Así que. No hay mucho problema. Y creo que aquí está la salida. O tal vez no. ¿Dónde está la salida para ese camión? Se supone que está aquí. Vamos a seguirla entre comillas. Vamos a ver si es por aquí. Aunque yo lo veo complicado. A lo mejor hay que dar un poco la vuelta o algo. Oh miren. Ahí está un camión. Sí, sí es aquí. Bueno. Este camión en realidad es un camión muy, muy, muy básico. Casi no sirve de nada. Así que pues desbloquearlo. Nada más será para que se quede ahí. O para rescatarlo al garaje. Así que. Yo creo que ya con esto. De hecho. No, no, no. De hecho este camión. Este camión que acabamos de desbloquear aquí. Nos puede servir. Para explorar. Realmente no tiene otro propósito. Porque pues es un camión bastante pequeño. Y no sirve mucho. Así que. Vamos a explorar el mapa. Ya que eso es lo que nos está faltando. Y encendamos las luces. Y vámonos. Siente muy chistoso ir con un camión que se ve más viejo que los otros. Oh lol. Ya le hicimos daño. Y creo que hay bien otro dañito con esa piedra gigante que nos está bloqueando el paso. O no sé con qué me acabo de atorar. La cosa es que el camión ya se atoró. Así que ahora vamos a. Atorarlo con este esgavestrante como para. Tratar de zafarlo. Y seguimos atascados. A ver. Vamos a atorarlo con el cabestrante de atrás. Venga camión. Venga, venga, venga. Lul se va a voltear. What? ¿Cómo es que estas cosas nos pasan aquí? Vamos camión, vamos, vamos, vamos. What? Este camión tiene que ser el peor camión del mundo. Apenas hemos llegado. Apenas lo empezamos a usar ya nos estamos atorando y volteando y todo. Oh, no, madre mía. ¿Qué clase de camión es este? A ver, ahí está. Técnicamente aquí deberíamos de poder salir sin problema. Pero por alguna razón el camión insiste en atascarse. Ok, ahí va, ahí va, ahí va. Perfecto, ya salimos de aquí. No pasa nada, no pasa nada. Creo que el otro camión está mejor en este sentido. Y vamos hacia... Bueno, la verdad es que no sé hacia dónde vamos. La cosa es que ya lo marqué en el mapa. De modo que... Pues ahí está marcada la dirección hacia donde tendríamos que llegar. Este camino está padre porque este sí lo podemos poner con la cámara así de cerca. Y no hace tanto ruido como los otros. Vamos, cambio, vamos. Y también está padre que no gaste mucho combustible en sí. Un litro por minuto. Esto está muy bien en mi libro. Así que tiene un muy buen propósito. Vamos, espero que no se dañe aquí en las bajadas o en las rocas. Hay que detener un poco la velocidad con las rocas. Ya casi llegamos al punto de control. Así que eso está muy, muy bien. Muy bien. Esta es otra de esas zonas de campo bastante abiertos. Los hongos. Así que ya estamos llegando al punto de control. Uy, casi choco, creo. Y nuevo punto de control eliminado. Vean esto. Este sitio está bastante, bastante despejado. Eso está bastante padre. O sea, esto es básicamente la llanura. Ahora, hay varios puntos de control que desbloquea. De modo que... Creo que aquí hay dos camiones. Hay uno y... No, pues no más es uno. Es que no sé por qué veo dos flechitas. Creo que es una es porque está la opción de darle click al garaje. Ok. Entonces. Podríamos ir a por este punto de control. O sea, empezar a desbloquear todos los puntos de control que estén cerca del objetivo. Al final de cuentas, aquí está bastante fácil. Yo lo veo fácil por el mapa. O sea, el camino, pues ya no hay camino en sí. Y es campo. O sea, que aquí pues no hay riesgo de que empecemos a marcar nuestra propia tumba con los movimientos que llegamos con el camión. Así que pues eso está bien. Aquí como que ya empiezo a no ver nada. ¡Ey, ey, ey! Detente ahí. Alto ahí loca. Ahora sí. Solamente es cuestión de buscar el camino correcto. Que en este caso pues está aquí al ladito. Entonces. Puntos de control serán el objetivo de este capítulo. Aparte de pues haber desbloqueado un nuevo camión. Vamos a ver. ¿Dónde está? Creo que aquí está un punto de control. No sé si era el cabello marcado. Creo que sí. Ok. Punto de control desbloqueado. Entonces, vean. Oh, sí hay camino. Pero. Pues ¿para qué queremos usar el camino si no tiene sentido? Entonces. Vamos a desmarcar este. Vamos a marcar este otro punto de control que está allá. Vamos a dar la vuelta. Está en esta dirección. Así que se supone que. Si seguimos la ruta deberíamos de llegar a él. Sin mucho problema. Oh, mira una cabaña. Creo que esa es la cerrería. O sea, este es el objetivo. Ey, ey, ey. Cuidado. Lol. Como cuando pasas. Como cuando cruzas. Y no por el puente. Sino por el río. Ok. Venga, camión. Venga, venga, venga. Aquí está un poquito feo el camino. Así que. Con calma, con calma. Aquí hay rocas. Hay que tener cuidado. No se nos vaya a trabar el camión. Entonces. No sé ni para dónde voy. Pero ya estamos cerca del punto de control. Así que. Podríamos llegar al camino. Espero que sea asfaltado. Porque si no, pues. Qué sentido tiene. Y no. Es un camino común y corriente de tierra. Así que no tiene mucho chiste. De todos modos. Aquí está el punto de control. Y se agrega. Un fragmento más del mapa desbloqueado. Ya con esto podemos. Pues ir al que sigue. Ya nomás quedan tres. Y de ahí empezaremos a entregar las cosas. De modo que continuemos. Aquí nos estamos quedando un poquito atascados. Vamos a darle suave. Para que el camión nos atasque. Vamos a desviarnos un poco. Para evitar el camino. Lodoso. Luego un punto de daño. Perfecto. Eso es lo que faltaba. Ahora. Aquí. No sé ni por dónde irme. Porque el camino está horrible. Pues este camino es puro pantano. Bueno. No pantano. Pero pues. Enlodado y todo eso. Voy a tratar de cortar. El camino. O quizá no. Quizá no. No, no, no. Casi choco ahí. A ver. Me pregunto si puedo salirme del camino por aquí. O atascarme en el intento. Vamos, vamos, vamos. Vamos, cambio, vamos. Ok, ya hemos salido, ya hemos salido. Eso es lo importante. Y de aquí necesitamos volver a jalar con otro camestrante que nos haga el favor. Perfecto. Ya hemos salido. Nos hemos saltado un buen fra... What? ¿Qué es esto? Nadie me dijo que aquí había un lago. Ah, es que me he ido por el lado incorrecto. Ok, tendría que haber dado la vuelta. Ok, entonces el camino... Aquí está marcado, entre comillas. No sé ni por dónde voy a pasar. Ok, por la derecha. Ya de ahí tomamos el camino hacia la izquierda. Y deberíamos de llegar al otro punto de control sin mucho problema. Aquí el camino ya está mejor. Lol, daño. Pero ¿de dónde? Ok, ahora sí. El camino. Lindo camino. Vamos, vamos, camión, vamos. Este camión como que no gira muy, muy bien. Esto parece que va patinando en ocasiones. A ver, detengámonos aquí. Porque ya no sé ni para dónde me he ido. Técnicamente el punto de control está cerca, pero... Habrá que salirnos del camino para llegar hacia él. Lo cual no es una muy buena idea cuando tienes un camión que no... Pues no da la talla. A ver, esperemos que aquí suba. Sube, camión, sube. A todo esto, estoy cruzando esto y no sé por dónde sea. Y aquí hay agua. What the fuck. Espérate, detente, 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 camión. No me digan que el punto de control está en medio del agua. A ver, me voy a arriesgar. Con peligro de que nos atasquemos o algo así. O de que el camión falle en el agua. Cosas. Cajes del oficio. Ok. Punto de control desbloqueado. Y efectivamente esto es un lago. Madre mía. Ok. Faltan dos puntos de control entonces. Podríamos ir a por cuál. Pues el que está entre comillas más cerca. Aunque no tenemos ni visión. De la zona. Y arriesgarnos. Así que. Antes que nada vamos a salir de aquí. Salgamos del lago. Y que el camión no se nos atasque. Ok. Está el camino. Entonces tendríamos que tomar el camino de la derecha. Por ahí hay una desviación. Voy a marcar otro punto. Esperen. Le he marcado mal. Primero marco aquí. Y luego marco aquí. Para identificar un poco dónde rayos debería dar vuelta. Vamos camión. No falles ahora. No te atasques ahora. Luego les quería una roca gigante también. Perfecto. Vámonos de aquí. ¿Qué? ¿No? Vamos camión. Deja de jalar rocas. Yo creo que sí se atoró una roca o algo así. Porque vean. No sube. What the fuck. Siento que vengo arrastrando una roca. ¿Sí la traigo o no la traigo? No veo. Creo que no. Creo que no la traigo. O sea, era pura cosa el camión que no quería subir entonces. Ay, no tenía que tocar el camino más horrible del mundo. Y sigo con la duda de si el camión tiene algo atorado. Porque no se mueve. Y ya se atascó. Ok. Ok. Cabestrantes al rescate. Perfecto. Ya hemos salido de ahí. Ahora solamente voy a cruzar. No, de hecho no hubiera hecho esto. Aquí el camino está muy, muy, muy hundido. A ver. Espero que me pueda arrastrar al árbol de allá. Y ya, de ahí nos desviamos. Vamos camión, vamos. Lo padre de este camión, como les decía chicos, es que no gasta combustible. De todo lo que llevamos recorrido, apenas si habremos gastado unos 8 litros de combustible. Y eso ni en la vida real te lo crees. Y eso que entre comillas llevamos como ya 1500 kilómetros o algo parecido. A ver, vamos a detenernos aquí. Y verifiquemos. Que podemos irnos por la izquierda. Y ya en algún momento nos desviaremos. Para ver como rayos le hacemos. De hecho a lo mejor este camión funcionaría mejor si le hubiera puesto las ruedas. ¿Cómo son? Unas ruedas que tienen como... Como... Metales. ¿Cómo se ven esas cosas? Es que se me ha ido el nombre. Como las cosas que se les ponen a las ruedas cuando llevan coches en la nieve. Para evitar que derrapen y cosas por el estilo. Que les ponen cadenas. Cadenas de las cadenas que estoy hablando. Vale. Pues ya vamos para allá. Aquí el camión circula sin problema. Lo bueno es que todo esto es campo abierto. De hecho este tiene que ser el mapa más fácil y bello que he jugado de Spin Tires de verdad. El mapa de la serie anterior me odiaba. Y bueno, aquí todo va sobre ruedas. Y ya solamente falta un punto de control que está en... Es muy cerca del garaje. Así que... Vamos para allá. Después iremos a buscar el camión. O de hecho no. De hecho no. ¿Saben qué chicos? Lo que voy a hacer entonces es tomar el camión que se ha quedado aquí. Que por sí se están bastante grandes y le podemos poner cosas. Como protector de cabina. Pero no sé para qué sirva eso. O sea, no es como que le añada refuerzos o algo por el estilo. Iluminación adicional. Y qué más. ¿Qué más le podemos poner? Tal vez un carro de rey. No. Una rueda de recambio. Nada más por si se ofrece. En realidad pues este camión nada más lo vamos a ocupar para explorar todavía. Así que... Vámonos hacia la izquierda. Ya está enmarcado. Vámonos. Con cuidado, con cuidado, con cuidado. Estaría padre que se le pudieran poner otras ruedas también. Pero bueno, supongo que no se puede todo en esta vida. ¡Lol! Ya daño. Apenas empezamos y llega una rueda gigante y nos daña el camión. What the fuck. Por aquí debería estar el camión. Oh sí, ahí está. Y creo que es un camión gigante. Perfecto. Camión gigante desbloqueado. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Uy, pero tiene un daño gigantesco. Vamos a llevarlo de todos modos. Ya después lo llevaremos a rescatar. Así que aquí es hacia la izquierda. Pero no vamos a poder pasar con esos árboles. De hecho, ¿saben qué chicos? Este camión se nos va a quedar sin gasolina. Eso es lo primero que hay que tomar en cuenta. Y vean esto, está tronando. Ya saca chispas y todo. Este camión es la causa de la contaminación global. Casi, casi. A ver, ¿pasas por aquí camión? Creo que no pasa. Está demasiado grande y ya se empezó a atascar. No, definitivamente esta cosa se va a quedar sin combustible antes de que siquiera lleguemos al punto de control. A ver, este vamos a rescatarlo al garaje. Porque el plano está muy, 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 muy mal. ¿Y qué se le puede poner? Iluminación adicional. Un carro de registro. Que creo que esto es para... ¿Esto es para qué? No sé para qué sea, pero bueno. Un trailer cisterna. Es que en realidad este camión nada más es para... Para jalar cosas grandes. Podemos poner una junta utilitaria y hacerlo un camión de reparaciones, por ejemplo. Así que volvamos con el camión que hemos dejado aquí. Y ahora sí, tratemos de llegar hacia el punto importante que ya está muy, muy cerca. Solamente es cuestión de rodear un poco el caminito. Y llegaremos. Lo padre es que como les decía, aquí todo es bastante abierto. Así que pues no hay tanto inconveniente. Voy a tratar de que lleguemos antes de que se termine este capítulo, chicos. Que no falta mucho. Este camión me encanta porque se mueve sin problemas. De verdad. Y ahí está el punto de control. Ya casi lo tenemos. LOL, más daño. Daño para todos. Perfecto. Entonces, aquí está. Logro desbloqueado y la música a todo lo que da. Pues listo, chicos. Hemos terminado el segundo capítulo de Spin Tires. Hemos desbloqueado, pues ahora sí, que todo el mapa. Ya tenemos visión de todo. Creo que los camiones de los camiones solamente me falta uno que está en la cerrería. Así que se lo desbloquearemos pues cuando vayamos con un camión a recoger a la cerrería. Y de ahí nos lo llevamos hacia el objetivo. De modo que, chicos, pues no olviden dejar su manito y comentar que les ha parecido. Que es bienvenido y apoya muchísimo. Y pues nada. Yo soy Mora y nos estamos viendo. Gracias. 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 Gracias.